Hola, soy Lidia Astaroth, bienvenidos a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy hablaremos del agua de Florida, probablemente uno de los instrumentos más utilizados en el trabajo espiritual, santero y de magia blanca. Se utiliza en momentos de preparar baños espirituales o cualquier otra ceremonia, y es uno de los elementos más comunes en las tradiciones espirituales y religiosas. Es una esencia que contiene elementos que en su naturaleza son muy utilizados en el trabajo del xamán, brujo, santero o servidor espiritista. Pero ¿cuáles son los usos de este agua? Famosa en el mundo entero durante dos siglos por su efectividad, para varios propósitos, necesidades diarias y múltiples aplicaciones. Para los pies cansados, para el cuidado de la piel, para eliminar dolores de cabeza, para reducir la fiebre. El agua de Florida también se utiliza en trabajos rutinarios de santería, magia blanca o baños espirituales y energéticos. Para atraer las vibraciones positivas y para energetizar velas antes de los rituales o velaciones. Se echa un poco en las manos, frotando la vela de la mitad para arriba y de la otra mitad para abajo. También para realizar limpias de todo tipo, mal de ojo, salamientos, envidias, conjuros, así como protector para tener suerte, abrir caminos, para prosperar en los negocios y triunfar laboralmente. También sirve para atraer el ser amado que se alejó. Hay muchas recetas del agua de Florida y algunas complicadísimas, pero yo te voy a decir una que no está nada mal. También la puedes adquirir en elbazarencantado.com No ingerir nunca esta agua, es solamente y exclusivamente de uso externo. Objetos necesarios. Agua de manantial. Dos rodajas de naranja, de limón y de lima. Menta fresca del jardín. Y también melisa fresca del jardín. Una ramita de romero, otra de albahaca y un tarro de cristal, de estos con tapa. Hierve el agua de manantial, suficiente como para llenar el frasco. Y mete todas las hierbas. Después dejas que se enfríe un poquito, que repose un poco el preparado y lo cuelas. Lo viertes, este líquido, en el frasco o botella esterilizado. Y lo mantienes en la nevera durante tres días. Bueno, esto es todo por hoy. Ya sabéis que podéis encontrar muchos videoconsejos como este en el enagal2.com Y recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente, por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo. Marcando el 91 838 8028. Un beso y hasta mañana.